La educación es un elemento esencial para el desarrollo y la realización personal y social de las personas. La Universidad de Jaén es consciente de que esto que para cualquier persona resulta fundamental, para las que tienen algún tipo de necesidad educativa especial, adquiere aún mayor relevancia, pues precisan de garantías suplementarias para vivir con plenitud de derechos o participar en igualdad de condiciones que el resto. El servicio de atención a estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo ofrece un conjunto de recursos, tanto humanos como técnicos, para contribuir a paliar las posibles dificultades que surjan durante la vida académica. El objetivo es facilitar el normal desarrollo de la actividad universitaria. Nosotros estamos para ayudar, exclusivamente para ayudar. Escuchamos a las personas, conocemos cuáles son sus dificultades y a partir de ahí les facilitamos, se llaman ajustes, ajustes razonables. Es sencillamente ponerlo en igualdad de condiciones que los demás. Aquí no viene nadie para que le aprueben porque primero que ellos son los primeros que nos buscan. Simplemente que compensemos a esas pequeñas dificultades. El ámbito de la privacidad queda totalmente garantizado. En un informe se plasman esos ajustes para trasladarlos al profesorado. Se trata de medidas muy simples que se adaptan en función de la situación particular de cada persona. Es un chico que tiene una discapacidad visual del 77%. Las necesidades que tengo son sobre todo temas, aspectos visuales en las clases. El tema de que no consigo ver la pizarra. Los docentes me proporcionan una serie de adaptaciones. Disponer de un 33% más de tiempo durante la realización del examen. Poder realizar el examen en un ordenador con un programa específico llamado ZoomTest que me permite ampliar y al mismo tiempo disponer de un lector de pantalla que me viene muy bien. Me suele entrar también el examen en formato Word en un pendrive y yo se lo altero y se lo hago en ese mismo pendrive, en ese documento de acuerdo, en ese ordenador. Pues yo tengo dislexia. Si yo alguna pregunta no la entiendo, si me la lee un profesor porque al escucharla de otra persona ya yo como mi cabeza la lee de otra manera. También a la hora del tiempo porque a lo mejor me puedo atrancar en aquí preguntas que otra persona tiene esa facilidad que a lo mejor yo me tengo que entretener más. A partir de ahora tenéis una hora y Candela tiene 25 minutos más. O la hora de las faltas porque yo no escribo ni veo la falta como una persona diferente a mí. En el primer día que fui a la universidad no tenía nada de apoyo ni nada y entonces el primer día no tenía intérprete y fui al departamento y me empezaron a decidir sobre el tema de intérprete, que si necesitaba ayuda y eso. Le dije que sí porque tenía discapacidad auditiva, me empezaron a facilitar las cosas. A partir de ahí ya tenía una intérprete y después me dijeron que tenía que ir otra vez para el tema de adaptaciones curriculares y empecé a explicarles sobre lo que necesitaba la adaptación para el examen, sobre la hora del examen. Para la persona oyente tienen una hora del examen, por ejemplo, y yo tendría unos 15 minutos más. Pues yo tengo TDAH, dislexia, un poquillo de cada. Y la verdad es que me han facilitado mucho el tema de darme un acompañante que me pueda guiar un poquillo en el tema de los apuntes, de poder, si no entiendo algo en clase, que esa persona me la pueda explicar un poquillo más. A la hora de hacer los exámenes también me da un poquillo más de tiempo. Tengo más tiempo para que yo esté más relajado, más tranquilo, porque me despisto muchísimo. Me dicen que me ponga la parte delantera de la aula para que esté más concentrado. Tengo autismo. Por una parte tengo una hipersensibilidad grande hacia los sonidos, entonces normalmente llevo los cascos y, por ejemplo, también no es solo la intensidad del sonido, sino la cacofonía o el simple hecho de que el sonido esté ahí. Y yo detecto sonidos que otra gente no detecta y a veces me distraen más. Me cuesta mucho estar sentada sin hacer algo con las manos, pero cuando intento tomar apuntes me distraigo porque no me da tiempo de copiar a la vez y una vez que me distraigo pierdo el hilo y dejo de prestar atención. Entonces este año he estado haciendo mucho punto. También me ayuda mucho que los profesores sean muy directos a la hora de darme direcciones, tanto como de trabajo como para los exámenes. Si no entiendo alguna pregunta, la forma en la que está escrita, pues me la pueden reformular o me pueden indicar otra forma de entenderlo que yo no lo haya visto. Otras de las adaptaciones que tengo es tiempo extra en los exámenes y por ahora no he usado mucho de ese tiempo extra, pero el saber que tengo ese tiempo extra me proporciona una tranquilidad que puedo decir si necesito pasar 20 minutos del examen respirando y tranquilizándome, entonces pues me ayuda mucho y la verdad es que me he notado mucho más atenta a las clases y con mejor capacidad de atención y de respuesta. Este departamento cuenta además con una figura muy importante, la del estudiante voluntario colaborador. Su apoyo es decisivo y constituye el mayor activo que tiene esta unidad para poder ayudar. En el fondo son personas que ayudan a personas, personas que tienen algún tipo de dificultad y a través de la ayuda de una persona que además está en su aula, conseguimos que le faciliten enormemente algunas de las dificultades que palía, algunas de las dificultades que tiene. Después también le ayudan a veces a integrarse socialmente. Hay personas que tienen dificultades sociales, todas las personas que se integran dentro de lo que llamamos espectro autista, les cuesta mucho relacionarse. Y el estudiante voluntario colaborador hace una inmensa labor que además no se podría suplir de ninguna otra manera, pues facilitándole la integración a nivel social y hace un papel fundamental. Realmente la figura del alumno voluntario colaborador es un poco diversa. Se adapta según las necesidades del alumno que tengamos en nuestra clase, por ejemplo. En mi caso es un alumno que tiene problemas de audición y como no le pueden facilitar un dispositivo realmente, yo le intento ayudar a coger los apuntes de clase, a entender lo que dicta el profesor si no lo entiende, en general echar una mano a que entienda el temario que se está dando la clase. Me ocupo, bueno, pues un poco de hacerle más fácil la hora de tomar apuntes, de recordarle ciertas fechas importantes de entrega de trabajo, de exámenes que tenga que recordar. Y si, por ejemplo, en alguna clase pues se despista o no coge algún apunte, pues me lo pide, me dice, oye, Launa, ¿me puedes dar tal apunte de esta cosa? Y yo se la dejo sin ningún problema. Entre todos están tejiendo una gran red de ayuda, con la que se consigue un gran logro no solo académico, sino también social. Poco a poco estamos consiguiendo con su ayuda que un mundo que podía ser un poco, en fin, mucho más complejo, pues sea un poco más fácil. Y siempre hacemos que el mundo sea un poco mejor a través de ello, sin duda. La verdad es que yo no sabía que existía esta unidad en la aguja, lo que pasa que yo viendo que tenía problemas para entender la clase, me acercé ahí y hablé con él un poco, y entonces me comentó el problema que tenía. Entonces, a los pocos días, él dio mi nombre a los que se encargan de ayudar a estas personas y me contactaron a mí, me dijeron que si quería ser colaborador. Yo acepté gratamente si está en mi mano ayudar a los que están a mi alrededor, que por mí no sea. No me supone ningún esfuerzo, es gratificante ayudar a los demás en este sentido. Simón fue el que vino a mí porque soy compañera suya de clase y me lo preguntó un día, me dijo oye, mira Laura, es el primer año en la universidad y te he visto que eres mi compañera de clase, me gusta tu forma de ser, no sé qué. ¿Te importaría ayudarme en este tema? Y lo estuvimos hablando, le dije que sin problema ninguno y ya pues me puse un poco en contacto con la gente que tenía que hablar y demás y pues desde el minuto uno estoy ayudando a Simón. Como tengo que ir a clase, como tengo que coger a punta, despertar atención y además pues no me supone problema ninguno el dejárselo a mi compañero Simón. Está súper agradecido porque la verdad que le hago mucha falta en ese sentido y toda la ayuda que necesita se la presto, obviamente. Que siento que estoy aportando un granito de arena a alguien, que para mí es un granito de arena, pero para esa persona es una montaña. La verdad que me hace sentir mejor persona el ayudar a los demás. Para ayudar no se necesitan grandes presupuestos ni un plan estratégico complejo. Se necesita tan solo voluntad de ayuda, que es lo que ofrece este departamento de la Universidad de Jaén. Pues la verdad que si no fuera por esta ayuda yo creo que no podría acabar la carrera, porque sin ellos no podría entender nada. Para personas con discapacidades, que tengan discapacidades, yo creo que esta unidad les resulta como más ayuda para ellos, porque sin esta unidad no podríamos llegar a algo más. Y la verdad es que gracias a esto hemos crecido más, hemos aprendido más y muchas cosas. Podría haber seguido hacia adelante, pero hubiera tenido limitaciones y a lo mejor no hubiera conseguido los mismos resultados que he conseguido con las adaptaciones. A mí me diagnosticaron eso muy tarde, un par de meses antes de junio. El año pasado, como fue justo al principio de los exámenes, no hubo mucho tiempo de probar esas adaptaciones, pero este año yo me he dado cuenta, he sacado mejores notas y he aprobado todas las asignaturas de este cuatrimestre. Yo estoy en cuarto, entonces sí que son optativas y son cosas que me interesan más, pero sí me he dado cuenta de que me ayudan mucho. En mi caso, el TDAH que yo tengo no es un nivel muy alto, no tengo mucha falta de atención. Tengo bastante, pero tampoco exagerado, pero personas que tengan tanto ese problema como cualquier otro a más nivel, pues es un problema y quieren, pero no pueden. Querer estudiar, estudiar un montón, pero no tener esa concentración para poder retener toda la información dentro de la cabeza. Y poder llegar aquí y que te faciliten un mogollón de cosas, te sientes tú más poderoso, más puedo. Yo puedo seguir hacia adelante, puedo hacer lo que quieras, si llego hasta aquí puedo sacarme de esta carrera y tres más si me hace falta. Todo el proceso está sometido a una evaluación continua para asegurar una oferta educativa de calidad para el alumnado. Yo le diría exactamente esto. Cuanto antes vengas, antes te vamos a poder ayudar y te darás cuenta de que nosotros no vamos a juzgarte bajo ningún concepto. No vamos a, solamente vamos a saber que primero cuál es tu realidad y segundo, con arreglo a tu realidad, en qué podemos ayudarte. Y a ellos les va a sorprender que se darán cuenta cuando nosotros hablemos con ellos de que no son lo único. Ni son lo único ahora, ni han sido lo único a lo largo del tiempo. Llevamos mucho tiempo trabajando afortunadamente en este ámbito en la universidad y han pasado muchos estudiantes por nosotros. Cambian los perfiles, cambian las situaciones, pero vienen cada vez más estudiantes y bueno, cuanto antes vengan, antes podremos ayudarte. Son personas muy empáticas que siempre se ponen en tu pellejo y tratan de hacer lo mejor por ti. Si tú no te das cuenta, a lo mejor, de una solución o de una alternativa en una situación concreta, pues ellos te proporcionan esa información a la que a lo mejor tú mismo no has llegado. A mí, de hecho, en alguna ocasión me han dado alternativas que yo no sabía ni que podía contar con ellas. Al fin y al cabo, a la larga, si tú tienes esa ayuda para ti, también es muchísimo mejor. Porque no es que sea tonto al lado de otra persona, al revés. Tienes las mismas capacidades, pero a lo mejor tú necesitas una ayuda que esa persona no. Y te puede venir muy bien y, sobre todo, que no se escondan. Ni los van a juzgar ni va a ser malo para ellos, al revés. Pues la verdad que yo me imaginaba que, como toda universidad pública, colegio y demás, tienen que tener algún tipo de adaptación a este tipo de problemas. Pero no pensaba que estarían tan centrados en cada individuo, tan especializados, por así decirlo, en tener un control. Vamos a tener una reunión, vamos a llegar a este acuerdo, sabes, súper bien organizado. Conocer estas realidades nos enseña que la vida es una carrera en la que algunas personas deben superar mayores obstáculos. Y que nadie está exento de sufrir alguna dificultad a lo largo de su vida. Yo, al menos personalmente, tengo un cierto nivel de admiración por la enorme dificultad que sé que supone. Yo lo veo en mí, nada más. Yo tengo que llegar, o lo veo en mí, he tenido compañeros y compañeras que han tenido a lo mejor algún tipo de discapacidad o dificultad. Cobran lo mismo que ellos, tienen que hacer lo mismo que ellos, pero tienen que hacer mucho más para llegar a donde estoy yo. Esas personas necesitan mucho más tiempo, mucho más esfuerzo. A veces en la sociedad nos facilitamos todo. Cierra los ojos y trata de progresar por un sitio. O que te quedes en silla de ruedas porque tengas que, en fin, hayas tenido un problema. Y prueba a moverte en una ciudad como la nuestra. Te darás cuenta de que no es fácil. No es fácil. Bueno, pues eso lo tienen que hacer todos los días. Todos los estudiantes que vengan aquí terminarán sacando su grado con su esfuerzo. Esos pequeños ajustes que les hemos hecho, lo único que hacen es, mínimamente, ponerlos en igualdad de condiciones que los demás. Y creo que es bueno que todos, de alguna manera, seamos un poco sensibles ante eso. Porque eso es lo único que nos permite, si conocemos esto, nos facilitará un poco la empatía. El conocimiento de la diferencia. De la diferencia como dificultad. Nos permitirá, precisamente, sencillamente ser un poco más empáticos. Nada más. Ser empático es, sencillamente, entenderlo. Comprenderlo. Ya está. Si la sociedad es diversa, la educación debe atender la diversidad, que además es un factor enriquecedor. La Universidad de Jaén apuesta por una educación inclusiva, flexible, adaptada y abierta. Por eso trabaja para intentar eliminar o minimizar las barreras, limitaciones y diferencias de oportunidades que puedan existir en el proceso educativo. Solo así se garantiza una educación equitativa y de calidad. Por eso trabaja para intentar eliminar la diversidad. Pues, la universidad es una educación pareja para intentar eliminar eluschmack de su culto. Gracias por ver el video